Así es amigos, aquí estamos caminando acá en el lago de Silverwood Lake y miren así es como está acá en esta tarde amigos aquí los encontramos visitando este precioso lago y miren aquí, nos hemos venido metiendo en todas las cosas que hemos encontrado amigos y miren aquí, llegamos a este punto del lago amigos miren aquí está el río, miren que hermoso está el río amigos miren que rica está el lago acá miren que precioso amigos miren así es como está el río acá miren amigos miren las cositas que se forman acá aquí los encontramos caminando acá en el río y miren miren amigos así es como está acá el río miren que preciosas las cosas que se hacen acá amigos miren que lindo andan muchos sapos en acá a la orilla del río hay que tener cuidado no pararse en ellos miren así es como está acá el río amigos miren que precioso ahí va el río abajo ahí va para abajo el río miren miren no podemos meternos tanto para allá miren hasta aquí vamos a llegar miren amigos miren miren ahí va el río para abajo y pues está bastante difícil el paso para allá así es de que no vamos a a caminar más para allá está muy feo el camino vamos a regresarnos mejor miren así está de precioso este río no sé cómo se llama este little creek silver creek silver creek sí le vamos a llamar miren qué precioso está amigos miren qué rica está miren qué lindo está está hermoso muy lindo cómo está acá amigos hay un punto al que quiero bajar pero no está fácil miren miren va el camino para allá y aquí viene el caminito acá ando de prisa porque la bicicleta me toca que dejarla allí en el camino y andan muchas personas ustedes saben una bicicleta cara y no queremos perderla ya que en muchas ocasiones me la han querido robar pero siempre no no se la han podido llevar hay un punto que si deseo llegar a mirarlo y es donde donde se pinta el laguito con el rillo vamos a dejar la bicicleta quitar la llave y vamos a ir a ver cómo está acá ya que la vida es una aventura y y los mejores momentos están acompañados con la aventura la vida del hombre prácticamente que que es es una una es un momento un día estamos y al otro ya no estamos y qué mejor que disfrutar la vida iba a decir que la vida del hombre es sólo una ilusión porque desaparece brevemente miren así es cómo está aquí amigos miren aquí vienen los caminitos para el río miren miren amigos miren cómo está acá miren qué precioso amigos miren qué hermoso está si es de qué miren es un bello paisaje si es de qué desde desde acá desde este hermoso paisaje les mandamos saludos amigos miren qué precioso está aquí miren qué hermoso lugar se parece la quebradita donde firman al tiranosaurio cuando lo andan buscando para neutralizarlo y encuentran sangre y ahí está un pedazo donde se ha quitado el microchip en el cual lo siguen así de que miren qué hermoso está aquí amigos miren qué precioso ahí está el río a nuestra espalda pero la bicicleta la hemos dejado hasta por allá no no hay más camino para ahí así de que miren amigos así es como como está acá miren aquí andamos explorando vamos a regresarnos mejor ahí van unas personas y la bicicleta le he dejado en el camino siente que vamos a apurarnos vamos a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?